¡Gracias! En estos precisos momentos, estamos transmitiendo desde el parque de Pasadena, la avenida de Los Ángeles de El Salvador. Cansados, pero con el entusiasmo de siempre de buen salvadoreño, estamos transmitiendo desde el parque donde está la presentación de Los Ángeles de El Salvador. La gente está muy entusiasmada, la mayor parte de gente salvadoreña, centroamericana y muchos latinoamericanos que los están apoyando. ¡Gracias! Los Ángeles de El Salvador Los Ángeles de El Salvador, que los están esperando con mucho entusiasmo, ya que hoy en la mañana a las 5 de la mañana llegaron al hotel, después de 5 días de transitar territorio guatemalteco y mexicano. ¡Gracias! 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 La bala. 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 La bala.